Prácticamente nacimos en un ambiente donde el nacatamal era lo más normal para los diciembre. Por 20 años, Flor de María Rugama ha guardado el secreto culinario de su mamá, Graciela Flores, que en paz descanse. Hace apenas tres años, era de consumo exclusivo en su mesa. Yo empecé a tratar de introducir la cocina de mi mamá al trabajo, comencé a llevarlo a mis colegas, les comenzó a gustar. Tuve que contratar personal para poderme dar abasto. Actualmente, pues nosotros le entregamos a algunos hoteles. Estamos en el Tiang de Hugo Chávez. Así nace la idea de nacatamales la chela, innovando en sabor. Aparte de cerdo y pollo, surgen los nacatamales vegetarianos. Para llegar a este producto terminado, se requiere de mucha paciencia. Y sobre todo en la cocina de Doña Flor, quien ha roto un mito. Los nacatamales no engordan. ¿Eso no es? Así es. ¿Y por qué? Cuénteme. Porque son hechos a base de aceite de oliva, son vegetarianos, saludables y son exquisitos. Los nacatamales tienen un valor de 50 córdobas. Se atienden pedidos los martes al número 8606-5165. El producto se entrega los viernes, frente a la iglesia Monte Tabor, kilómetro 13, carretera sur. Después de 4 horas con 20 minutos en el fuego, el nacatamal vegetariano está listo, Doña Flor. Así es. ¿Lo podemos probar? Perfectamente. Ok, vamos a darle el visto re bueno, porque ya se lo han dado más de mil personas en menos de 15 días. Bárbaro. Y con chilito. Te salió chilito. Te salió chilito, pero está riquísimo. Les informó Arnulfo Peralta.